La segunda cosa que nos topamos mucho y que entramos en un ciclo de probar y equivocarnos, probar y equivocarnos un montón de veces, es que no sabíamos muy bien cómo los múbulos funcionaban cuando uno los quiere configurar realmente de manera profunda. Es una de las dificultades que tuvimos, la superamos con mucho esfuerzo, pero no encontramos detalladamente cómo se hacían muchas cuestiones. Por ejemplo, confiando de jornita de precios y cuestiones contables, más que nada. Y con cuestiones no oficiales nos remitimos muchas veces a los foros. Después le voy a comentar mi apreciación, pero ahí está todo disperso y es un mundo de respuestas y preguntas a un montón de cosas que por ahí no se puede encontrar muy bien. La tercera dificultad que quisimos marcar es la coexistencia de múbulos. Muchas veces rompimos base de datos por instalar cosas de Nantique y cosas de ZigZag Media con cosas de Argentina. Rompimos todo y fue muchas veces que tuvimos que volver a empezar, volver para atrás, volver a lograr acá, volver a configurar todo, porque no sabíamos cómo coexistían distintos múbulos de distintos desarrolladores. Que la realidad es que sin esos múbulos tampoco las implementaciones hubieran funcionado. Porque son múbulos que le harían funcionales específicos que la rompen en Argentina y eran necesarios. Una de las cosas, por ejemplo, es cómo el módulo de ventas rápidas de España, de ZigZag Media, no funcionaba con facturación electrónica. Que ahora se está queriendo avanzar por ese lado, pero no podíamos, por ejemplo, implementar 3-4 en la cooperativa, con facturación electrónica, porque no podíamos ni vender rápido. Si veníamos rápido nos quedamos sin facturación electrónica, si queríamos facturación electrónica nos quedamos sin ventas rápido. Entonces, bueno, seguimos en 3-2 sin facturación electrónica. Y por último, la dinámica del Google Groups era nuestra apreciación siempre que es un foro de respuestas, pero se ha ido convirtiendo más que nada en un repositorio de una información, de un valor enorme. O sea, creemos por ahí que el conocimiento está volcado ahí adentro, es gigante y hay que valorarlo. Y por ahí lo que faltaría hacer entre todos es sistematizarlo. Porque muchas veces uno se encuentra buscando respuestas que muchas veces no sabemos cómo fueron cuestionadas por lo que la hicieron. Y uno se pierde en hilos, que están buenísimos las preguntas y las respuestas, pero si todo eso se fuera volcando algo ya madurado, uno evitaría muchas preguntas replicadas, duplicadas, y encontraría mucho más fácil la información. De vuelta, es un punto de vista de alguien que no sabe tocar un código. Bueno, y para cerrar, bueno, esto era repetido. Nosotros, resumiendo, encontramos algunas barreras relativamente importantes que nos costó mucho superar, pero pudimos trabajar con Triton y tenemos cuatro implementaciones funcionando. La idea era decir hasta dónde existiría la voluntad o entre dónde la queremos reducir para que más equipos como nosotros, que no nos metemos en desarrollo ni en nada, puedan trabajar con este enfoque simplemente implementando lo que ya existe para que desde abajo pequeños equipos trabajen así y empiecen a generar demandas. Quizás es ustedes, los desarrolladores, para que Triton crezca a partir de lo que está. Esa sería un poco el cuestionamiento que queríamos dejar. Bueno, eso fue todo. Gracias. No. ¿Qué vendes exactamente en la cooperativa? ¿Qué venden en la cooperativa? Hay cinco áreas. Hardware, Arrelo, ¿cómo sería? I work in the system area. A system area. Technical service. Technical service, a lot of things, and in one area we sell Triton as a system. But in that same area other people program webpages and it's not very developed, the Triton sector in the cooperative is starting with less than a year. With very few developments, you handle it with very few developments. They don't have developers because they manage to implement only putting different models from the from the community together. So, that was the interest thing. Question? I don't know how to formulate. Triton is commonly known in Santa Fe. Triton? What I mean. Do you have some publishing work of Triton? No. 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 No automatizing. No. Come to know you are Triton. No. 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 Because... You go after them, the clients... Yes. We have a first contact, the King Shop. after they covered it, just contacts and friends. No one client came alone. I don't know if you are prepared to sell Triton in a massive way. We don't have the human resource, the amount of time. Because every member of the team, this is not the principal team here. I don't leave from this. It's just a... Not a hobby. It's a... I'm just interested. I am a teacher in the secondary school and the university. It's not my job. Okay? Thank you. Our team, how many are you in total in the cooperatives that are working there? Or those that are related to Triton today? For today... The four I named and now there are two more. Juan and Fernando who are joining us. They are joining us. They are joining us. They are learning Python. They don't know. But they want to close the circle of how to sell it. It's like after a year we know how to use it. We know how to use it. But... Okay. I'm a example. A me me enseñó Agustin. Basically. Or Cecilia. I could implement Triton that is the help that they gave me via Skype. No? We connect with hours. We talk. We talk. We do it a little bit. Okay. He started with the help of Coprim. Coprim helped the... Slump? Slump? Yes, Slump. Slump. To start the fight and use the chain. Great. Okay. Okay. I am a voice. I am a voice. You can see the sound that I talked about. You can hear it. You can hear it. You have a voice.